Vamos a estar hablando sobre cómo estamos desarrollando este tema de la bioeconomía en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Particularmente desde que se creó esta Dirección Nacional de Bioeconomía en agosto del 2020, comenzamos a interrelacionar los temas vinculados a esta macrodisciplina, si se puede decir. Es decir, nosotros trabajamos con cuatro áreas principales que a su vez se interrelacionan, que es justamente los bioinsumos, que es de lo que vamos a hablar hoy específicamente, la biotecnología, la bioenergía y los biomateriales. Me voy a referir en la disertación de cuestiones generales sobre las políticas públicas que estamos impulsando y también específicamente lo referido a bioinsumos, bueno, de qué se trata CABUA, que es el Comité de Asesorio en Bioinsumos de Uso Agropecuario que presidimos, conformado por personalidades e integrantes que representan a todo el sector de los bioinsumos. También respecto al plan de acción que se aprobó el año pasado y también me voy a referir a un programa que está próximo a tener su primer convocatoria, que se va a llamar Biodesarrollar, que va justamente a atender un área de vacancia que observamos respecto a algunos productos, bioproductos que necesitan el último impulso de acompañamiento para llegar a su utilización efectiva. En este sentido entonces hay varias líneas de financiamiento, de proyectos para el desarrollo de bioinsumos. Bueno, en este programa se va a atender justamente a los bioinsumos también, que necesiten un último, es como dije antes, un último impulso de acompañamiento técnico, pero también de acompañamiento financiero. Último, doctora, ¿por qué es importante fortalecer las líneas de formación, de investigación en bioeconomía, en bioinsumos? Bueno, justamente la bioeconomía es un paradigma que plantea nuevas formas de entender la producción. En el ámbito agropecuario tenemos que atender algunas problemáticas que surgen de la intensificación productiva y justamente los bioinsumos vienen a dar algunas respuestas para poder ir paulativamente reemplazando, en la medida que técnicamente sea posible, los insumos que derivan de la síntesis química por insumos que derivan justamente que son biobasados.